Cielo, oh gris, son tus nubes retornar del pasado que a mi corazón ya vencido vuelven a dar latido. Cielo, oh gris, en la noche tú también lloras tanto con un llanto que lleva el viento. Cual un reproche mudo, las nubes corren sin luz ni ruido. Mi rumbo, mi rumbo, triste amanecer y tiempo tormentoso. Tuve un gran querer y un sueño tan hermoso, no podrá volver mis días venturosos. Lucha de aquel, de aquel ayer cielo gris, en el trueno está mi voz que te llama y que llamará siempre, siempre al amor que he perdido. Perdido, 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 es amor sin olvido. Perdido, 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 perdido. Perdido, 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 perd Siempre, siempre al amor que he perdido, perdido, es el amor, es el amor sin olvidar. Gracias.